Y por favor, tiró en la espalda, no, que en base de un tonto se haya llevado alguien, eh. Sí, sí. Vale, tomaos ya la de chili si la tenéis, que duran 15 minutos, con dos sopas de chili tenéis de sobra. Vale, venía, ¿dónde está Stratus? Ahora mismo, ¿dónde está Stratus? Este es el puente. Aquí está el puente, este es el puente. Aquí es donde tenemos que estar todo el rato, ¿vale? Y desde aquí rompemos los tentáculos. ¡Dios! ¿Qué tentáculo? ¿Lo de la derecha? Vale, dejamos el de la izquierda del todo. Disparar ya los tentáculos de allá abajo, ¿vale? Por la parte baja. Por la parte baja, ¿no? Vale, vale. ¿Rosando el agua? Vale, uno fuera. Uno fuera. Vale, dejar el de este lado entonces. Vale, disparamos a este de aquí. Estoy a tope con la derecha, ¿eh, chicos? Vale, derecha, fuera. Vale, vale, vale. Ya está. Ahora viene. Reventar el corazón. Vamos. No vamos. No vamos. No vamos. No salgáis, no salgáis. No salgáis, no salgáis. Vale, lo bajo yo. Aquí. Ya lo bajo yo, lo bajo yo. Se deja balas. Cuidado, a este si no le bajes desde ahí, que está la Ripper. Me da miedo. Lo bajamos nosotros. Dispara un poco más para arriba, eso sí. Cuidado, no te pongas en medio, ¿vale? Ya, ya, ya. Venid. Preparados, preparados. Jesús. Jesús, pilla la rueda de pomeja. Poneros ya. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Vamos! ¡No me va a ser que a ver si la Ripper nos va a venir ahora! Vale, subid el volumen de la música si queréis, que esté espectacular. Vale, está esto. Ahora mirad, le dais opciones. Le dais opciones y le dais volumen de la música y lo subís. Especta... Voy a poner. Es espectacular, ¿eh? Subida. ¡Ahhh! ¡Dioooos! ¿Cuándo suena la música? ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Va! ¡La animación de Azean! ¡Y esto es el alfa, eh! ¡El alfa! ¡El más tocho! ¡Eso es muchísimo! ¡Adiós, tío!